Muy bienvenidos amigos, los saludo una vez más desde Madrid, estamos acá en la Gran Vía y vamos a estar acá en el hotel de Cristiano Ronaldo. Vamos a ir a cubrir, acá tenemos... Vamos a venir a cubrir el partido de la selección. Se acaba de dar, creo que uno de los mejores resultados que se le podía dar a la selección argentina que era que la selección de Arabia Saudita pierda ante Polonia. Entonces, estamos acá, vamos a ir a la terraza de Cristiano y vamos a ver el partido y vamos a Argentina. ¿O no? Bueno amigos, no te podés dar una idea el quilombo que es esta calle. Fijate lo que es Gran Vía el día de hoy, sábado. Ya de por sí hay un montón de gente dando vuelta en la calle. Pero particularmente hoy el problema fue que en Sol no se detenía ni el metro, ni los trenes, o cercanías como se llama acá. Entonces toda esa gente que tendría que bajar en ese centro está bajando sobre estas calles el día de hoy. Por eso esta impresionante cantidad de gente. Bueno, muy bien. Allá está la Gran Vía. Sí, nos venimos para acá y venimos a la reserva, a la planta 9 de CR7 y acá vamos a ingresar. Bueno, y una vez que entramos acá vamos a la planta número 9. Tenemos este pasillo con muchos colores. Parece la entrada de una discoteca, ¿no? Pero bueno, acá estamos esperando que estamos en el piso. Acá estamos con Willy. Está con el León de Lima. Pero bueno, nada, vamos a ir arriba. Bueno, y acá se abre la puerta, pizzería, restaurante. Bueno, y ahí estamos. Vamos directamente. Bueno, el partido ya comenzó. Van unos 3, 4 minutos aproximadamente. Llegamos justo y ahora vamos a disfrutar de estas vistas y vamos a disfrutar del partido también. Vamos. Bueno, cuando venís acá tenés el servicio. Te traen lo que vos pidas de tomar acá en la mesita. Para que tengas una referencia, una cervecita te cuesta 5 euros. En el caso de que quieras ver la carta podés venir acá. Sí. Y ahí vas a ver los precios que tenés acá en lo de Cristiano. Bueno, apenas llegamos acá tenemos una pantalla de 60 pulgadas. Y fíjate vos también el detalle que tienen acá de estos calentadores. Porque acordás, estamos en invierno acá. Hay gente que tiene remerita y demás. Pero fíjate cómo está todo cuidado de los detalles. Es increíble este lugar. Increíble estar en la terraza de Ronaldo. Y fíjate lo que nos traen ahí, las cervecitas para nosotros. Mundialeros, mundialeros. Tío, resumen hasta ahora. Van unos 20 minutos de partido. Está muy trabado. No se ve el juego que se veía antes en Argentina. La verdad que está muy desfigurado lo que es esta imagen del equipo argentino. Bueno, amigos, ha terminado el primer tiempo. La verdad que un partido muy duro para Argentina. Muy tenso. La verdad que está muy trabado. La verdad que no sé cómo va a terminar todo esto. Acá nos acercamos un poquitito más a lo que es la pantalla. Y fíjate vos la vista que tenemos acá, ¿no? Estamos, acordate, en la terraza de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se siente a tomar sus copas acá. Y entonces estaba en el Real Madrid. No, mentira. Pero, bueno, nada. La verdad que abajo sigue. Siempre estoy viendo y me llama la atención de que todo el tiempo hay como un movimiento constante. Acá en la Gran Vía. Imagínate que es súper temprano. Deben ser a las 9 de la noche. Y la noche en Madrid nunca termina. Bueno, aprovechando que terminó el primer tiempo, vamos a ir al baño. Y de paso vamos a conocer el baño de Cristiano Ronaldo. A ver qué hay. Bueno, y antes de ir al baño, fíjate vos lo que es este lugar increíble. Con una música de fondo. Súper chill. Tienes una barra ahí en el medio súper lujosa. Vamos a caminar a ver qué onda. Disculpame, ¿el baño? Sí, a fondo. Ah, gracias. Bueno, y acá fíjate en la fotaza de Cristiano Ronaldo para que no haya dudas de dónde estamos. Y bueno, y acá estamos en la barra. Un lugar espectacular. Bueno, y después detrás de estas cortinas doradas nos encontramos con... Tenemos acá unas pinetitas. Acá tenés un baño más privado. Sí. Fíjate lo que es las luces de estos capilares. Tenemos acá el baño súper limpio. Muy bonito. Después acá tenemos uno muy parecido, muy similar. Sí. Ahí tenés un barrecito. Vamos fumando. Y acá tenés el detalle de... La verdad que estar acá es como un flash, ¿no? Porque uno siempre... A ver, a mí me pasaba de que todo el tiempo estaba filmando sobre Gran Vía, estaba filmando las cosas de Madrid y demás. Y siempre pasaba acá por el Testana, pero nunca creí que podía subir aquí. Y bueno, uy, mi amigo me dice, sí, Ezequiel, vamos a ir a un lugar espectacular a que veamos el partido de Argentina. Y bueno, nos vinimos acá al Testana. Y bueno, ahora te lo estoy mostrando a vos para que lo conozcas también. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjamelo en los comentarios. ¿Te gusta este tipo de contenido? Suscribite, porque a mí me sirve un montón. Dejame un like, porque si me dejas un like, le va a llegar a más gente. Gracias. Una vez que salimos del bar, vamos a ver si podemos entrar a este lugar espectacular. Fijate vos qué exclusividad y mirá lo que es este. Acá le llaman Futbolín, allá le llaman, en Argentina le llaman Metegol. Y aparte de encontrarte el Metegol, que estás en un ambiente espectacular, tenés unas vistas increíbles de lo que es la Gran Vía. Wow, yo no puedo creer que estar metido acá. Mirá lo que es este lugar tan exclusivo, espectacular, que te ofrece esta terraza de Cristiano Ronaldo. Increíble. Tienes que hacer como Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, y una vez que salimos del Futbolín, vamos a este lugar, donde, bueno, acá es donde pasamos el día de hoy. ¿Te acordás que vinimos? Y teníamos de alguna manera la parte principal, donde teníamos el restaurante. Esto, pur y exclusivo para comer. Y después vamos nuevamente a la terraza. Y bueno, básicamente es eso. Increíble, me encantó. Arrancó el partido de Argentina, vamos a ver si podemos abrir el marcador, porque está bastante difícil. Toda la gente está muy expectante y ahora se llenó. Fijate toda la cantidad de gente que hay acá que vino a ver el partido. Todo se vino acá a la terraza de CR7. Se viene el tiro libre de Argentina. Está Messi parado ahí. Si tenés que hacer un gol, Lionel, muy por arriba. La puta madre. ¡Gol de Argentina! ¡Carajo! ¡Gol de Argentina! ¡Carajo! ¡Bien, bien, bien! Se abrió el partido, por fin, por fin, se abrió el partido, la puta madre Lionel Messi, Lionel Messi para Argentina Vamos carajo, vamos carajo, vamos carajo Vamos carajo, vamos carajo Que aire que le da esto a la Argentina, la puta madre, vamos carajo Tenemos chance todavía, todavía tenemos chance carajo, vamos carajo Oh amigos, que aire que nos da este gol, por favor, Lionel Messi si tenía que aparecer en algún momento Era ahora, era en este momento, la verdad que revolucionó la terraza de Cristiano Ronaldo ¡Gol algo! ¡Gol algo! ¡Gol algo! ¡Gol algo! ¡Gol algo! ¡Gol algo! ¡Hermano mío! ¡Gol algo! ¡Hermano mío! ¡Hermano mío! ¡Gol algo! ¡Gatá conmigo! ¡Ten un amigo vas a encontrar! ¡Que de la mano! ¡Vené o Messi! ¡Toda la vuelta vamos a dar! ¡Vení, vení! Wow tío, como se gritó este gol, ya me estoy quedando sin voz, increíble, toda esta hinchada argentina acá, que estamos todos enloquecidos, la verdad que este segundo gol trajo una tranquilidad a la selección, increíble, por favor. Por favor, que angustia que se estaba manejando, no se dan una idea de la tensión que se estaba generando acá, más allá de que haya hinchas de México también, a ver, muy respetuosos, estamos acá en la terraza de CR7 y la verdad que todos muy respetuosos, nosotros gritamos los goles, festejamos y demás, pero en ningún momento una falta de respeto, que eso la verdad que me pone muy contento. Llegó el segundo gol de Argentina, estamos un pasito más cerca del objetivo tan grande que tenemos y la verdad que estamos respirando un poco más aliviado. Faltan aproximadamente un minuto y nada, nada, 45 segundos, más lo que agregue el árbitro, pero bueno, nada, vamos a esperar. Bueno, agregaron 6 minutos, después de los 90, 6 minutos se adicionan y bueno, estamos esperando acá estos últimos 6 minutos que la verdad, nada, van a ser eternos, pero la verdad que estos 2 a 0, la verdad que nada, la verdad que nos deja un poco más tranquilos, pero de acá repiten una vez más el gol. ¡Qué golazo, por favor! Son esos goles que van a quedar en la historia como fue el de Maxi Rodríguez, mirá donde lo metió, qué lindo, por favor, qué buena pegada, por favor. Son esos jugadores que tienen que aparecer en su momento y apareció ahora, exquisito, espectacular. Olé, 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 cada día te quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar, tiempo cumplido, tiempo cumplido. Olé, 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 ya está, Argentina ante una prueba de fuego, ganando 2 a 0, este era el partido de carácter, acá Argentina quería que demostrar, y terminó. ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡Wow! Por favor, si había un partido que tenía que ganar, Argentina era el día de hoy, estamos acá. Esto es lo que genera Argentina, esto es lo que genera un mundial, señoras y señores. La verdad que este era el partido donde Argentina tenía que demostrar su carácter, Argentina tenía que demostrar que está para salir campeón, está para seguir adelante, está para demostrar carácter. Y la verdad que ya no sé lo que digo, así celebra la gente de acá, un grupo muy reducido, desde la raza de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, estamos acá con la banda. Comentame, ¿qué te pareció el partido? Argentina lo más grande del mundo. ¿Qué me podés contar de Argentina? Hermoso partido, Frialdad de Enzo Fernández en el área, un maestro. Un maestro. Tranquilo, al costado, la clavó al ángulo, hermoso. Muy lindo, muy bien jugado. ¿De dónde venís, maestro? Venimos de Argentina, de Mendoza. Este anticipó todo el partido. Maestro, ¿qué te pareció el partido? Contame. Me pareció muy lindo poder ir a Qatar por la entrada de Polonia. Muy bien. ¿Te vas para allá? Ah, no, lo vi. Ah, se van todos para allá. Bueno, tenemos la entrada de Polonia, y la de octavo, y la de octavo. Y a la final la vamos a ver en el Mendoza. Bien, bien, chicos. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, nada, la verdad que, qué adrenalina. Si hoy, te vuelvo a repetir, si era un partido que Argentina tenía que ganar, era el día de hoy. Porque la verdad que el primer partido fue un cachetazo que la Argentina no lo estaba esperando. Se generó durante todos estos días mucha tensión. Y la verdad que ni me quiero imaginar en Argentina cómo se habrán gritado estos goles. Pero bueno, nada. Feliz, 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 feliz. Bueno, y acá una vez que terminó el partido, recién me puedo juntar con mis amigos. Porque imaginate que yo, a ver, con la euforia. Nosotros estábamos sentados acá, más o menos, a unos 15 metros. Claro, metí a la Argentina y me voy para allá, acá con mi amigo William. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, bueno, bueno. Unos detalles, se ha definido por detalles. Muy bien, muy bien. Bueno, él fue el que me trajo acá, el que me dijo, ese, hoy nos vamos a ver el partido de Argentina a la terraza de CR7. Y bueno, acá apareció nuestro amigo también. Bueno, y a vos, ¿qué te pareció el partido? Argentina aguantó a México. México fuerte el primer tiempo, como siempre. Ah, eso sí, México decepción. Pero tenía que llegar Messi a salvar el partido y de ahí todo fue Argentina. Y vamos, vamos, Argentina, cara. Bueno, amigos, y así termina nuestra noche acá en el Pestana de CR7. Salimos a la Gran Vía. Pasamos una noche increíble donde Argentina le ha ganado 2 a 0 a México. Seguimos con vida. Y ahora la vida sigue acá en Madrid. Vamos a ver qué nos prepara la noche. Y nada, eso será historia para otro video. Nos vemos en la próxima. Si te gusta este tipo de material, agarrás y te suscribís. Nos vemos. El respiro, el respiro. Es simbólico. Yo también te quiero. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.